Música Hace 14 mil años nació el río Sena. Sus aguas brotan de la Borgogna. Desde ahí, bajan a París, siguen su recorrido hacia Le Havre y desembocan el canal de la Mancha. Los restos humanos de los primeros asentamientos a sus orillas datan seis milenios. La primera aldea en lo que hoy es la capital de Francia fue fundada por la tribu celta de los Paricios, que vivían de la pesca. Cuando los romanos controlaron la zona, en el año 52 a.C., expandieron la ciudad en ambas orillas del río. La ciudad tuvo muchos asedios. Los vikingos atacaron París cuatro veces desde el Sena entre los años 845 al 865, cuando una torre construida en la Ile de la Cité, donde años más tarde se construyó la Catedral de Notre-Dame, resistió el último ataque vikingo. La ciudad crecía mientras que al Sena se le despojaba la arena de sus playas y sus aguas prístinas. Durante los Juegos Olímpicos de 1900, el río fue escenario de las competencias de pesca, remo, natación y waterpolo. Aún después, era común pañar ahí a perros y caballos, hasta que 1923 prohibió a cualquier humano o animal sumergirse, debido a la alta contaminación de aguas residuales no tratadas. Los ríos son temperamentales. El Sena no es la excepción. Varias veces ha amenazado a París, pero la alerta de inundación de 2003 provocó la evacuación de cerca de 10.000 obras de arte, lo que significó el mayor resguardo artístico desde la Segunda Guerra Mundial. En los preparativos para los Juegos Olímpicos de 2024, el gobierno de París comenzó un programa para rescatar el río con un presupuesto de 1.500 millones de dólares. Una carrera contra el tiempo para devolverle aguas limpias al Sena que aguarda recibir de nuevo atletas olímpicos. ¡Gracias!